Esta tarde el tiempo en Castilla y León marca nubes, sobre todo en la mitad norte, algo más de sol en el resto de la comunidad. Seguiremos hoy con esas temperaturas agradables, con máximas de 21 grados en Zamora o Salamanca capital. Mañana lunes, festivo en Castilla y León, el mapa se oscurece. Será un día nuboso, con lluvias débiles en buena parte que llegarán por la tarde. Las máximas bajan muy poco. Todavía conservaremos temperaturas de 19-17 grados en el este. Mañana amaneceremos en León con nieblas matinales. Va a predominar un ambiente nuboso que por la tarde traerá lluvia en toda la provincia. Mínimas sin cambios y máximas que van a seguir agradables. 18 grados en Ponferrada, en La Bañeza o Valencia de Don Juan. El día estará igual de cubierto en Palencia, donde no se descartan precipitaciones débiles y nubes, muchas nubes sobre todo en el norte. Valores máximos de 17 grados en buena parte de esta provincia, temperaturas agradables y mínimas todavía que seguirán altas. En Burgos, aunque amaneceremos con sol sobre todo por el norte, se hará fuerte ese ambiente nuboso por la tarde, con temperaturas que seguirán parecidas a las del fin de semana. 16 grados en la capital de provincia, 20 por Villarcayo y mínimas de en torno a los 10 grados. Se esperan bancos de niebla matinales en Soria, donde las nubes llegarán en la segunda mitad del día y puede que lo hagan acompañadas de algún chubasco aislado. Valores térmicos de casi 20 grados en el este y mínimas que oscilarán entre los 6 y 10 grados. Seguimos en Segovia, donde para mañana lunes se espera algún chubasco en la sierra, posibles brumas matinales también y nubes que copan todo el mapa. Las temperaturas van a marcar 17 grados en la capital, en El Espinar y en Cuellar. Las mínimas estarán entre los 5 y los 11. Día encapotado para mañana en la provincia de Ávila, con precipitaciones por la Sierra de Gredos y todo el sistema central. Nieblas en montaña y temperaturas que bajan un poco, 10 grados de mínima en las navas de El Marqués, 20 de máxima en Arenas de San Pedro. Las nubes van a levantar por la tarde en Salamanca. Habrá brumas matinales y algún chubasco débil se espera en esa provincia. Temperaturas que se quedarán en los 20 de máxima en este puente y mínimas todavía no muy frías, de 9 a 10 grados. En Zamora, las brumas y nubes de media mañana van a dejar paso por la tarde al sol. En cuanto a las temperaturas, van a rondar de cerca los 20 grados en la capital, en Villalpando, en Benavente. Y las mínimas, como en sus vecinas, todavía dejarán un respiro para disfrutar estos días. Y en Valladolid se repite la situación, un mar de nubes y de nieblas que van a tender a la segunda mitad del día, a un tiempo cubierto como en el resto del mapa que estamos viendo. Máximas de casi 20 grados y mínimas de 8 a 11. Para el martes continuará ese tiempo gris y lluvioso en toda Castilla y León. Tendremos chubascos persistentes en el sistema central, sobre todo durante la primera mitad del día y también nieblas en zonas de montaña. En cuanto a las temperaturas, estarán en caída. Los termómetros van a marcar 15 grados de máxima en Zamora, 13 en Palencia u 11 en Burgos. El miércoles siguen esas lluvias, el tiempo desapacible se va a extender hacia el extremo noreste, hacia León. La cota de nieve irá bajando hasta los 1.000 metros por Burgos y las temperaturas van a estar en caída libre. Ojo a los 5 grados de máxima que se esperan en Palencia o Burgos. Un frente atlántico traerá lluvia en el litoral oeste por Galicia y el Cantábrico, donde se esperan mañana chubascos fuertes. Tendremos nubes en la mitad de la península y en Canarias. Ya saben que pueden seguir enviándonos sus fotos a nuestra cuenta de Twitter o correo electrónico eltiempo arroba rtv.es. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En septiembre, tras alcanzar un mínimo histórico en la cobertura de hielo marino, les hablamos de la importancia climática a nivel global de esta superficie helada. Y hoy queremos presentarles a uno de los mayores orgullos científicos de nuestro país, el buque de investigación oceánica Esperides. Este laboratorio flotante depende del CSIC y está dirigido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología dentro del Plan Nacional IMAXDEMASI. En él trabajan hasta 37 científicos a bordo en proyectos relacionados, entre otras áreas, con la meteorología, la geología, la oceanografía y la biología en la Antártida, donde además de estudiar la cubierta del hielo, sus dinámicas y su evolución también dan soporte a las dos bases españolas en el sexto continente. La importancia del espérides traspasa fronteras y las muestras que se recogen en sus campañas científicas se trasladan y estudian también en Francia y en Estados Unidos. En la mitología griega, las espérides eran ninfas que cuidaban de un maravilloso jardín al borde del océano. Y sin duda, este buque español trabaja hoy para salvaguardar nuestro jardín helado. Gracias por ver el video.